Una vez creada entonces el número único de noticia criminal, al caso se le asigna una identificación de 21 dígitos, conocido como SPOA. Pero tenemos claro ya que el nombre técnico no es SPOA, sino NUNC, número único de noticia criminal. Y este número único de noticia criminal, como acabamos de mirar, está compuesto por 21 dígitos y los 21 dígitos tienen la siguiente traducción. Los dos primeros dígitos corresponden al departamento donde se presentaron los hechos. En el ejemplo que tenemos, los números 05 corresponden al departamento de Antioquia. Los siguientes tres dígitos corresponden a la ciudad donde se presentaron los hechos. En el ejemplo que tenemos, los números 001 corresponden al municipio de Medellín. Los siguientes dos dígitos corresponden a la entidad receptora que recibe la noticia criminal. En el ejemplo que tenemos, el código 60 corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Los siguientes cinco dígitos corresponden a la unidad adscrita a la entidad receptora que corresponde la recepción de la noticia criminal. En el ejemplo tenemos 00206 y en este caso se hace referencia a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación, con sede en el municipio de Medellín y en el departamento de Antioquia. Los siguientes cuatro dígitos corresponden al año de ocurrencia de los hechos. En este ejemplo tenemos los dígitos 2017, quiere decir que ese hecho, esa noticia criminal, se generó en el año 2017. Y los últimos cinco dígitos corresponden al consecutivo que se le asigna el caso. Es un consecutivo que simplemente va creciendo de manera cronológica en razón a las noticias criminales que se vayan generando en todo el territorio colombiano. En este caso tenemos un número aleatorio 57028. ¡Suscríbete al canal!